Comencemos con otro nuevo vídeo de Alesa. Hoy te voy a enseñar cómo cambiar las unidades de medida de Alesa. Por ejemplo, sabemos manejar mejor en millas o en kilómetros. Sabemos trabajar con las unidades Fahrenheit o Celsius. Te enseñaré cómo cambiar cada una de esas cosas en nuestro Amazon Alesa. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Amazon Alesa. Luego que entramos a la aplicación, vamos a dirigirlo donde dice More. Luego que le damos, le damos a configuración. Luego que le damos a configuración, vamos a darle donde dice Alesa on this phone. Entonces le damos ahí. Le damos hacia abajo y vemos unidades de medida. Entonces, si quiero que Alesa me diga cuando pregunte la temperatura, me lo diga en Celsius. Simplemente hacemos clic donde dice Celsius o Fahrenheit. En el caso mío, me gusta más en Fahrenheit, pero ustedes pueden cambiarlo. En el caso de las distancias, si manejan mejor en kilómetros o en millas, pueden hacerlo en el que les guste. Entonces, al preguntar a nuestro asistente Alesa, él nos dirá en la unidad de medida que tengamos configurada. Es cuanto a este video. Espero haberlo ayudado. Hasta la próxima.